Ya tenemos en la línea vía azul al doctor Medardo Oleas Rodríguez, de larga trayectoria y expresidente del Tribunal Supremo Electoral y actual miembro de la Comisión Calificadora para la Renovación de los Jueces de la Corte Constitucional, en representación, fue nominado de la Asamblea Nacional. Doctor Medardo Oleas, Washington Delgado, los saluda. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Washington. Un cordial saludo a todos los radioescuchas de esta muy prestigiosa radio. Muy amable, doctor. Y le voy a ser sincero, entrada, mire, estamos muy preocupados porque los cinco mejores puntuados para ser jueces constitucionales no tienen carrera constitucional, no tienen experiencia ni siquiera como docentes en materia constitucional, y cuatro de ellos, inclusive, han tenido relaciones con el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado. ¿Qué nos puede decir usted, doctor Medardo Oleas, como miembro de la Comisión Calificadora, a estas inquietudes, temores, etcétera? Lo escuchamos, doctor. Mire, usted, creo que es todo lo contrario, porque las tres primeras personas que fueron más puntuadas son docentes universitarios con amplia experiencia y conocimiento en el área constitucional. Y eso se vio reflejado en las pruebas descritas y en las pruebas orales, porque ellos manejaron muy bien la constitución, la doctrina, la jurisprudencia, porque son personas que están en el día a día. Y a mí siempre me preocupó que existan muchos profesores frente a abogados en libre ejercicio, porque el abogado en libre ejercicio, si bien sabe utilizar la jurisprudencia, no lo tiene en la memoria ni la doctrina, porque el profesor está repitiendo todos los días a sus alumnos lo que es la doctrina. Nosotros no. Y para las calificaciones yo siempre me procuré que haya ese equilibrio, porque el profesor es profesor, se sabe de memoria la doctrina. Pero estas tres personas demostraron el mayor conocimiento y solvencia. Y de la vinculación con Correa, solo había uno que había, creo que participado en alguna instancia, no de poder, sino cuando vino de Alemania, creo que es el señor doctor Ortiz. Les investigamos. Ninguno de ellos tiene un antecedente político que le vincule a un movimiento, a un partido. Creo que tienen independencia, porque eso también se hizo en la investigación, porque es nuestro deber garantizar que las personas que ganan un concurso no tengan ese vínculo que vaya a distorsionar el ejercicio del cargo, porque un juez tiene que ser totalmente imparcial, tiene que tener conocimiento, sí, tiene que tener su ideología, su manera de pensar, sí, pero nunca vinculado a los grupos de poder o a los grupos políticos que tradicionalmente buscan interferir en las labores de la administración de justicia. Doctor, quiero acotarles, de acuerdo a la revisión de la información generalizada, información pública, usted dice que ellos sí conocen y han sido catedráticos en la materia constitucional. Según la información, hablan de que son catedráticos, pero de derecho, es decir, jurisprudencia, etcétera, etcétera, y no necesariamente serían maestros especialistas, por lo menos en la teoría de la parte constitucional, doctor. Usted no dice todo lo contrario. ¿Se certifica esto? Sí, 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 sí. Tengo entendido de que, por ejemplo, la doctora Cárdenas tiene vinculación con la FLAXO, tiene vinculación con la Universidad Andina, en materia constitucional. Los otros dos, Richard Ortiz y este doctor Joel Escudero, el uno es profesor de la UDRA en Derecho Constitucional y el otro en el IAEN, pero eso sí está verificado y garantizado, porque le digo, les repito, usted tiene las pruebas descritas, las pruebas orales que constan en la página web de la función de transparencia, y usted ve la calidad de respuestas, porque eso es importante, porque si alguien duda que compare, por ejemplo, los exámenes y la forma como ellos enfocaron el conocimiento al resolver los problemas que nosotros planteamos, le insisto, son profesionales vinculados y especializados en el área constitucional. Doctor, respecto al vínculo ideológico-político, yo estoy de acuerdo con usted, cada quien como ser humano tiene el derecho a tener libre pensamiento en este aspecto, pero acá ojalá tengamos magistrados de esta tan altura, ¿verdad? sus sentencias son inapelables, etcétera, etcétera, no pueden ser destituidos, no tienen ni siquiera que ser sujetos de juicio político. En el caso de Richard Ortiz, que saca 94 puntos sobre el IAEN, trabajó en el gobierno de Rafael Correa, asesor en la Asamblea Constituyente 2007-2008, secretario del Tribunal Contencioso Electoral que se instaló en la transición 2008-2011, y asesor del asambleísta correísta Mauro Andino. Joel Escudero fue asistente y asesor de Patricio Pazmiño, cercano a Rafael Correa, consultor del Ministerio de Justicia de 2008 de Rafael Correa. Es decir, están estos dos primeros puntuados relacionados con Rafael Correa. Doctor. Sí, a ver, les repito, hicimos la investigación. Una cosa es la vinculación directa con Rafael Correa, como lo han tenido las personas que trabajaron directamente para él. En el caso de los otros dos mencionados, el uno llegó de Alemania con un título y tuvo que buscar un trabajo, y donde consiguió se puso a trabajar. No por la vinculación ideológica, política, o porque haya pertenecido al movimiento palestino, porque tenía que sobrevivir, tenía que buscarse un trabajo. Entonces, y después hemos visto su accionar, o sea, no son gente que está en el Twitter defendiendo posiciones políticas, ni que está con un trabajo ideológico, un trabajo político de motivación. No son ese tipo de personas, son profesionales a los que les llamaron para cumplir alguna función. Pero como le dije, existe esta investigación, porque además nosotros tuvimos un limitante muy grande en el concurso. Verá que a nosotros nos mandan los candidatos. Esto no es un concurso abierto. Aquí mandan las tres funciones del Estado a candidatos. Y mire usted que los candidatos a los que usted hace referencia son del Ejecutivo. Los manda Guillermo Lazo. Ya, ok, vamos a asumir que están independientes también de Guillermo Lazo. Luisa María. Sí, doctor, muy buenos días. ¿Y cómo toma la ciudadanía, cómo debemos tomar las renuncias y las quejas que también han marcado este concurso para ser juez de la Corte Constitucional? Mire, ¿quién presenta las denuncias y las quejas? Son parte interesada. Por eso nosotros ni siquiera analizamos. Yo ni siquiera le he dado importancia. ¿Por qué? Porque si una persona se somete a un concurso, conoce la regla, conoce los integrantes. Y después, como el caso de uno de los integrantes, le impugnan por cosas graves y él no quiere contestar la impugnación, se va diciendo que duda del trabajo de la comisión. Yo no tengo que contestarle nada. Él se fue porque tenía una causa que motivaron eso. Los otros dos que se van, ¿por qué se van? Se van luego de rendir incluso la prueba escrita. Entonces, dígame usted, ¿cómo una persona que está participando en el concurso? ¿Da la prueba escrita y renuncia? Además, nada de lo que han dicho en términos generales se ha aprobado, se ha justificado. Son cosas que suceden en el Ecuador, donde vivimos de escándalo en escándalo y no logramos institucionalizar por eso a este país. Porque, lamentablemente, lo que buscamos es desprestigiar a todo el mundo, atacarnos a todo el mundo. Y así es como las cosas se manejan en nuestro país, lamentablemente. Es decir, el proceso no está viciado de nulidades, como lo dijo uno de los que estaba participando y salió recientemente. ¿Qué nulidad puede haber? Si nosotros hemos cumplido a rajatabla lo que dice la Constitución, lo que dice la ley. ¿Qué nulidad va a haber? Que alguien creo que dijo que hay nulidad porque se paró Rufalo Ayerte. Si un integrante se va, debió la función de transparencia nominar a otro que les correspondía, pero no lo hizo. Nosotros seguimos trabajando. ¿Dónde están las causas de nulidad? Las causas de nulidad deben estar establecidas en la ley. Pero nada de eso se puntualizó, se dijo, solamente se lanzó la pelotita. Y mire usted cómo hemos terminado un proceso sin ningún contratiempo. Le puedo decir de la manera estricta como se fijó el cronograma de trabajo. Doctor Medardo Lea, estos dos temas seguramente son incómodos, pero es importante que las inquietudes, la ciudadanía sean respondidas, justamente por lo que buscamos, como usted dice, que el país se institucionalice. Y ya estamos tantos años con la Constitución en Montecristi. Le voy a preguntar otra parte que puede ser también molestosa. Luis Arango, quien fue síndico de la Conaye, él acusa a la comisión seleccionadora de un posible racismo. Dice, soy un crítico del concurso, pero no me retiré para verificar cómo son estos concursos, porque se ha hablado mal de ellos y me consta. Hay un favoritismo. Me siento discriminado racialmente, porque como es un indio no más, pongámosle al final. Creo que el concurso moralmente se cae porque no hay una equidad. ¿Qué opina usted, doctor? A ver, el doctor Sarango es un hombre que presentó un currículo amplísimo, que tiene amplios conocimientos en materia de educación, que ha sido rector de universidades, y lo que carecía es conocimientos en materia constitucional. Entonces, yo no sé por dónde quiere ir. Incluso yo en la prueba real le estaba hasta ayudando. ¿Por qué? Porque no le veía que el hombre podía desarrollar algunas cosas. Y noté también que se molestó con una pregunta que se hizo. Mire usted, que nosotros hicimos un caso. La justicia indígena. ¿Cómo están aplicando a la justicia indígena? Y pusimos ahí que cómo calificaría, por ejemplo, que la justicia indígena lo detenga a una persona, y después lo sancionó sin cumplir con los requisitos, que ahora sí dan la Constitución y le den látigo, ortiga y agua. Entonces, cuando en nuestra Constitución está prohibida la tortura, y él puso una frase, que la justicia indígena no es esa. Bueno, pero simplemente tenemos que tener un respeto a lo que dice la Constitución. Está prohibida la tortura. Entonces, no pueden dar latigazos. Y después, cuando le dije en la presentación oral, si deberíamos nosotros, para reforzar la justicia indígena, dictar una ley. Él dijo que no, que debemos dialogar. Mire usted, ¿y dónde está el racismo? Incluso uno de los integrantes, que era de Loja, le preguntó muy amablemente, incluso le puso 20 de calificación. Yo respeto, pero de la forma como hemos tratado a todas las personas, y especialmente al doctor Saranjo, demuestra un respeto total y absoluto. Yo no sé esa sensibilidad de dónde les nace, porque lo que hizo la comisión y lo que hizo yo frente a él, no puede decir que le buscamos desprestigiar o causar daño. Yo creo que cometen un error. Asimismo, como le digo, tienen expresiones muy generales que a mí personalmente me molestan. Tengo que dejar pasar, porque no voy a meterme a aclarar e involucrarme en procesos donde yo me aparte de la línea de conducta que he tenido toda la vida. Luisa María. También, y usted lo mencionaba al doctor Hoyarte, él en cambio se fue diciendo algo mucho más contundente, que ya se conocían los nombres de los ganadores, y el doctor Hoyarte es un hombre de muchísima trayectoria y de muy buen nombre, ¿no? El doctor Hoyarte no dijo eso. Él se fue porque simplemente consideraba que los candidatos que estaban enviando las funciones del Estado no estaban a la altura de las circunstancias. Él dijo eso. ¿Cómo se va a conocer los resultados sin hacer las pruebas? Y además, ¿quién diga eso? Que tenga la amabilidad de revisar las pruebas descritas y las pruebas orales para que vea cómo se desenvolvieron los candidatos y a ver si están o no de acuerdo con el puntaje que nosotros pusimos. En forma inmediata, por ejemplo, el examen oral lo rendía en ese momento, yo puse la calificación en ese momento. Hiciste el cómputo, creo que a la media hora. ¿Qué favoritismo puede haber? Yo ni siquiera sabía las notas que le estaban poniendo a los otros candidatos. En el caso del doctor Saranco B, porque me llamó la atención de que uno de los integrantes le ponga 20 sobre 20 a una prueba que en mi criterio no era para 20. En las pruebas descritas se les dio una computadora. Entraron y pusieron su respuesta a los casos planteados. Terminado eso, se les dio para que graben ese momento la prueba y a los dos minutos estaba escrita el texto de lo que ellos habían dicho. ¿Cómo podíamos saber incluso quiénes eran? Entonces yo creo que, digo, se está especulando demasiado sobre cosas que no son. Este concurso lo manejamos bien y en mi criterio los tres integrantes fueron los que mayor conocimiento tienen. Los tres que ganaron, perdón, son los que mayor conocimiento tienen. Bien, ojalá que esto sea así realmente, doctor. Es lo que aspiramos, ¿no? Pero hay que escribar un poco, hay que pasar por el sedazo. Todo este tipo de inquietudes y su intervención el día de hoy sirve para eso justamente, doctor. Muchas gracias en el sentido de que la ciudadanía que nos está escuchando va a replicar, va a responder su posición. Yo le pregunto ya, aparte de los nombres, aparte de esta circunstancia, sabemos que obviamente la nominación de los candidatos para la Corte Constitucional con altísimo criterio y responsabilidad provienen del Ejecutivo, Legislativo y Transparencia. También la Comisión Calificadora. En ese sentido, doctor, ¿no cree usted la inquietud de que siendo necesario que Ecuador se institucionalice, pero que sea siempre con organismos que lo conformamos los humanos de manera técnica, profesional, que de alguna manera cualquiera de las tres funciones del Estado se incline más por candidatos relacionados con la política, con el partido político gobernante, o también de alguna forma ideológica? ¿Qué opina usted al respecto, doctor? Es que tenemos que aterrar la política de todo. Yo siempre me molesta cuando todas las instituciones del Estado buscan mandar a gente que tiene más identificación política que identificación profesional. Entonces, aquí en el Ecuador no se respeta la capacidad profesional, se privilegia la afiliación política, se privilegia a quien aportó para la campaña, se privilegia a los amigos del gobernante de turno. Y eso hay que descartar. Porque a todo nivel, todo el mundo dice, si todo está politizado, y es cierto. Y eso es lo que queremos nosotros sacar de la administración de justicia, de la administración pública. Y yo recuerdo, me invitan a un debate y estábamos hablando solamente de la materia de salud frente a la pandemia. Y me dicen que eso está politizado. Sí, esto es. Pero ¿cómo puede estar politizado el servicio público de la sanidad, de la medicina? Pero está politizado. Y está tan politizado que incluso se entregó como premio a los políticos el manejo de hospitales para que se roben lo más sagrado que puede haber, que son los dineros de salud. Pero todo eso tenemos que cambiar de criterios. Señores, cuando uno llega al poder, no tiene el derecho de cambiar a todos los funcionarios. En las provincias, el asambleíste es el dueño de la dirección de salud, de la dirección de educación, de la gobernación, de las comisarías, de todo. ¿Y quién va allá? Gente que no tiene conocimiento, capacidad, de experiencia. Y por eso se distorsiona todo esto. Y al politizarlo se da un servicio deficiente, un servicio mediocre, un servicio malo. Entonces, tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiamos, doctor? Tenemos que buscar que a las instituciones vaya gente profesional. ¿Cómo cambiamos? Porque tenemos una constitución de Montecristi que sigue siendo cuestionada por generalidades, vacíos, ambigüedades y contradicciones. Mire, usted acaba de poner un ejemplo del asunto de la justicia indígena, que alguien que aspira a llegar a la Corte Constitucional tiene criterios divididos o quizás opuestos con la generalidad. En este sentido, doctor, su aporte, porque usted ha sido siempre para nosotros acá referente, lo hemos entrevistado como expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Realmente la constitución de Montecristi permite que nos unamos los ecuatorianos, que institucionalicemos al país, o es la que nos ha complicado la vida desde el año 2008? Nos complicó la vida. Póngase esa función de transparencia y control social. Y le digo con los hechos. Primero, cuando se dictó la constitución y fue una función que cumplía órdenes del gobierno, entonces dio el mal ejemplo, porque se ponía solo a la gente de Correa. Mandó, por ejemplo, a la Corte Constitucional a la gente que en su vida había abierto la constitución. Una de ellas llegó a ser vicepresidenta y terminó presa por Castro Arroz Verde. Esa famosa corte cervecera que fue una vergüenza. Eso es lo que consiguieron a través de esta función. Ahora, se enfrascan en tantos problemas una función supuestamente elegida por pueblo, que no pueden elegir contra el oro, no pueden elegir defensores del pueblo, no pueden elegir a dos miembros del Consejo Nacional Electoral, no pueden elegir superintendencia de compañía. Es una vergüenza. Entonces, yo creo que hay que buscar un mecanismo para que efectivamente el país pueda escoger a los mejores ciudadanos. Pero descartando esto, que la ciudadanía es la que nombra directamente. Si son cosas especializadas, la ciudadanía no va a conocer, por ejemplo, quiénes son los mejores abogados, los mejores médicos, los mejores arquitectos. Hay que buscar un nuevo diseño. La Constitución de Montecristi en eso comete muchos errores. Doctor Medardo Olea Rodríguez, le agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy. En algún momento el Día del Universo le preguntó a la señora Vanessa Aguirre, presidenta de la comisión, de la cual usted es parte, de la calificación. Le pregunto lo mismo a usted. ¿Usted volvería a ser parte de una comisión calificadora? Yo no, porque lamentablemente este servicio gratuito, cívico, que lo di, mire, usted tiene esta serie de distorsiones que no son reales. Entonces uno por tratar de contribuir al servicio del país, al fortalecimiento de las instituciones, indirectamente hay insinuaciones de que hemos cometido una irregularidad. Yo no vuelvo a prestar mi nombre para esta serie de concursos, porque lamentablemente es una sociedad que critica todo. Cuando hagamos bien, hagamos mal. Si hacemos bien, silencio absoluto. Y si hacemos mal, o hay alguna incorrección, por poco lo acaban y lo entierran. Entonces esas cosas no pueden manejarse así. Si hay una denuncia concreta que se tramite, pero que no se lance estas bolas de nieve que tanto hacen daño al país más que a las personas. Sí, es una pena, doctor. Le acoto que igual hay personas que no quieren participar como candidatos en este tipo de decisiones, porque hay una mala, mala apreciación de las elecciones. Doctor, Bernardo Olea, un abrazo a la distancia. Muchas gracias y ánimo, pues. Ya el día 7 de febrero conoceremos cuáles son los tres nuevos magistrados. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Siempre es un placer compartir y conversar de estos puntos importantes para el país. Muy buenos días. Buenos días.